Todos estos años, como ustedes ya vieron, que he trabajado para el Poder Judicial de la Federación, desde mecanógrafo hasta ministro presidente, han sido los años más generosos, maravillosos en mi vida. Mi mayor reconocimiento por tu labor ejemplar como ministro de la Suprema Corte. Mi mayor gratitud por lo que desde la noble labor diaria de tu ponencia has hecho por la defensa del Estado de Derecho, por la salvaguarda de los derechos humanos, por la preservación de la supremacía constitucional y principalmente por la conservación de la independencia del Poder Judicial Federal. El Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte rindió homenaje al ministro Luis María Aguilar Morales, decano del Tribunal Constitucional Mexicano, por su compromiso con la defensa de los valores constitucionales en más de medio siglo al servicio del Poder Judicial Federal. Tiene aquí uno la oportunidad de hacer sentencias reales que se cumplan y que influyen en la vida de todo nuestro país. Ese es el privilegio de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de nuestro país. Diversas colaboradoras y colaboradores del ministro Aguilar Morales subrayaron su calidad humana y conducta ejemplar como servidor público. Que la carrera judicial del señor ministro don Luis María Aguilar Morales sea un referente de fortaleza, un bálsamo en nuestra alma y que cuando tengan un día muy difícil, sólo recuerden que don Luis María se mantuvo firme en alta mar y pudo vencer cualquier oscuridad con luz. Hemos presenciado que detrás de ese gran juez hay un gran hombre congruente que ha entregado toda su vida al Poder Judicial. Es un gran juez constitucional, pero ante todo es un gran ser humano que siempre se ha preocupado por las personas que colaboramos con él y en forma superlativa se ha preocupado por las personas que acuden a este tribunal clamando justicia. Que los jueces, los juzgadores federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal en nuestro país y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia. En la ceremonia, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, entregó un reconocimiento al ministro Aguilar Morales. El encargo del ministro Luis María Aguilar Morales en la Suprema Corte de Justicia culmina en noviembre de este año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.